Más tranquilidad, mayor calidad de vida, conexión con la naturaleza, menos tráfico y contaminación, menor coste... Son muchos los motivos por los que cada vez más personas se plantean mudarse a un pueblo. Fotocasa y la revista digital España Fascinante se unen para descubrir pueblos de España con mucho encanto e ideales para vivir. Hoy estamos en Ojos, un pequeño pueblo de la región de Murcia, para entender cómo se vive en el corazón del Valle de Ricote. El río Segura baña este lugar salpicado por huertas y pequeños cultivos y nos guía hasta la finca agroecológica Laera de Ojos. Hola, buenos días. Hola Natalia, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo. Gracias, igualmente. Bienvenidos a la Era de Oxox, a nuestra finquita agroecológica aquí en Ojos. Muy bien, muchas gracias. En un pueblo pequeño hay una calidad de vida de entrada que no se puede comparar con las ciudades. Yo que vivo en muchos sitios y en muchas grandes ciudades, esto es especial. Y luego, pues sí, obviamente la cercanía de la gente, pues según lo que necesites es fácil, pues voy a llamar al pero o voy a llamar a la fulanita, a menganito, y se resuelven las cosas con relativa facilidad. Para ser un pueblito tan pequeño, oficialmente de 500 habitantes en la práctica de 200, tenemos un colegio unitario que es maravilloso, con servicio de comedor, servicio de extraescolares, programa de conciliación por la mañana temprano, un centro de salud, farmacia, una tiendita con estanco, o el museo, varios bares y restaurantes, las dos cafeterías de bizcochos borrachos, en fin, para lo que es, de momento yo no echaría nada de menos, quizás algunos servicios como ya se ha hecho la peluquería, que no está abierta todos los días porque no da, pero estás dos días aquí, dos en ricote, dos en blanca, etcétera. Tienes una vida mucho más relajada, comparten más con la gente, de hecho, bueno, yo en mi barrio, estoy un ejemplo, salí, iba a comprar y voy un sábado y la vecina, oye, mira, pues se me ha olvidado, ya que vas, tráeme esto, es decir, es una vida diferente. ¿Y la población más joven aquí en Ojos, cómo la veis? Pues la población joven, en principio también se va integrando poco a poco, porque también es cierto que todas las tradiciones estas que se están poniendo en valor, por eso al final la gente está participando. Y estamos poniendo también muy importante el tema del deporte, fíjate tú, el deporte también es muy, atreve mucho a la juventud. Bueno, pues un ejemplo de lo que estamos comentando, de que venir aquí a Ojos y montar un negocio es posible, es el ejemplo de esta familia que ha decidido dejar su zona de confort y venirse a Ojos a montar un negocio que es próspero y está dando un servicio al municipio y al valle impresionante, con una cocina innovadora. Pues Lucía y Freddy son un matrimonio con niños que han decidido comprarse su casa, venir a montar su negocio aquí y aquí los tenéis trabajando mañana, tarde y noche para dar ese servicio y que os invito a que le visitéis y que habléis con ellos. ¿Qué tal? Feliz Agüenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Igualmente. Nada, os presento a Lucía, que tiene, ha puesto esto, un restaurante aquí, Ojos 131, que es fabuloso. Ahora ella os va a explicar cómo surgió todo. Pues chicos, acompáñadme por aquí. Venga, vamos por ahí. Vais a ver una de las mejores vistas que tiene el Valle de Ricote y es nuestra balconada. Tras la pandemia decidimos salir de la zona de confort, mi pareja y yo, y bueno, aquí cogimos un proyecto, él es chef ejecutivo y asesor gastronómico y yo siempre me he dedicado al tema de eventos y labores comerciales con marketing y comunicación corporativa. Y bueno, decidimos venirnos al Valle para estar tranquilos. Veníamos de una empresa, de una multinacional muy grande y dijimos, vamos a tomarnos un respiro, pero respiro y poco aquí. Es otro ambiente, aquí los niños van sueltos por la calle, no tienes que estar pendiente del tráfico, hay mucho turista, muy agradecido también y no es la gran ciudad donde estamos nosotros. Tenemos otro bar de comida típica, ese sí que abre de lunes a domingo, este abre actualmente los fines de semana y la verdad que cuesta imaginárselo, pero no hay nada imposible y al final son las ganas y la pasión que le pones. Bueno, aquí os voy a presentar una elaboración, hoy no hemos trabajado, ha trabajado Felisa por nosotros. Pero bueno, ¿eso qué es? Cuéntanos. Pues esto es un dulce típico de aquí de la región de Murcia que se hace con hoja de limonero. Pero esto está que te muere, ¿no quieres adoptarme? Además de sus habitantes, las macetas de flores y algún que otro gato ocioso, las calles de ojos también acogen eventos sociales y culturales de interés. Hoy asistimos a un acto de la Asociación de Mujeres. La Asociación de Mujeres Estelares se junta todas las tardes básicamente y en el proceso de investigación de diagnóstico sí que nos pidieron que si podíamos echarle una mano, en algo de teatro y es verdad que en realidad siempre nos situamos como acompañantes porque son ellas las que están haciéndolo todo y las que proponen y las que dicen lo que les gustaría hacer. Y ahora mismo nos pilláis en un ensayo de una performance de un sainete contemporáneo que vamos a hacer este sábado a las ocho. Estás haciendo demasiado la puñeta, hay marieta, no me la hagan más por favor, chimpón. Subes y dices, cuente la historia, os voy a contar la historia de la calle de las flores. Cuando ya termina ya la flor, entonces nos vamos, dando el recorrido por la calle ya de terminar y nos vamos a la iglesia. Cualquier persona que recorra Ojos como estas mujeres verá que el pueblo huele a flores y aromas cítricos. Ojos sabe a sus bizcochos borrachos y a los paparajotes de Felisa y es al tacto lo que siente Natalia al recoger los frutos con cuidado y mimo. Vivir en un pueblo, en el caso de Ojos, significa disfrutar de su calma y su vida comunitaria, encontrar espacio para nuevos negocios y proyectos, emprender y aprender de su gente. Vivir en Ojos es una experiencia de cocción lenta que se sirve en forma de calidad de vida. Yo siempre he dicho, he estado en Barcelona, he estado en Santurce y cuando me han preguntado ¿de dónde eres? Yo siempre he dicho, de un pueblo de Murcia que se llama Ojos, el pueblo más bonito de toda España y del mundo entero.